Música Hola amigos, el día de hoy vamos a celebrar que tenemos más de mil suscriptores A nombre de Jimena y mío queremos agradecerles Y vamos a celebrarlo abriendo un pequeño regalo Es una My Melody de Squishy Sí, se parece a Kitty Mira, pero es como un bebé suavecito y abrazable Muchísimas gracias a todos y esperamos subir más videos Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!